Bueno, la subordinada sustantiva puede hacer cualquier función dentro de la oración, igual que un sintagma nominal. Hola, por ejemplo, no me gusta que te drogues, por ejemplo. No sé por qué hay gente que todavía separa la subordinada. No, la subordinada está dentro de la oración principal y hace una función dentro. Aquí la subordinada es que te drogues y tiene una función dentro de la principal. ¿Cuál? En este caso, ¿qué función tiene? Las sustantivas normalmente se pueden sustituir por eso. No me gusta eso. Ahora, si analizas esta, ¿qué función tiene eso en esta oración? Sí, función. Eso es lo que es, no es la función. Sujeto, complemento directo, atributo, esas son las funciones. Entonces, esta es subordinada sustantiva y hace función de sujeto. Analizo la principal. No me gusta, sería sintagma verbal, predicado verbal. No, complemento de circunstancia de negación, no a mí. Complemento indirecto, gusta es el verbo y este es el sujeto de la oración que está formado por un que, que en la sustantiva solo es nexo, no es nada más. Te drogues. Verbo y complemento indirecto. Otra función. Puedo hacer función también de... ¿De qué más? ¿Por qué es sustantivo? ¿En la letra no suena más como de complemento directo? ¿Qué es lo que no te gusta? No. No. ¿Por qué entonces es sustantivo? No entiendo. Es que el verbo gustar es como en inglés. I like it. Es al revés. No me gusta eso. Eso me gusta. Eso es el sujeto. Lo que te gusta. No es el directo. Otra función. Me dijo que llegaría tarde. Como siempre, todo es una oración y no se separa. El sujeto es él o ella. Sujeto omitido. Y todo esto es sintagma verbal, predicado verbal. Me es un pronombre. Dijo es el verbo. Y que llegaría tarde sería una subordinada sustantiva que hace función de qué. Yo, para reconocer la función, lo único que sé hacer es sustituirla por eso. Me dijo eso. Ahí, ¿qué función tiene eso? Complemento directo. Complemento directo. Por lo tanto, esta subordinada sustantiva tiene función de complemento directo. ¿Qué es un nexo? Esta tendría un sujeto omitido que es él. Llegaría tarde. Sería el sintagma verbal. Llegaría el verbo y tarde. Adverbio, sintagma adverbial, comprometo circunstancial de tiempo. Más. Hablamos de que no o de que iríamos a las sierras. Venga. Sujeto omitido. Todo es una oración. Todo entero. De que iríamos a las sierras. Es la subordinada. ¿Y qué función tiene? ¿Adjetiva? No. Adjetiva es otro tipo de subordinada. Hace función de complemento de régimen. Sí. ¿Sabes lo que es o no? Vale. Es un complemento que tienen algunos verbos que necesitan llevar esa proposición para tener ese significado. Nosotros hablamos, tú que me preguntas, ¿de qué hablasteis? La pregunta lleva un de, que es la preposición que rige el verbo. Es decir, tiene que llevarla. Yo cuento. Tú puedes contar números, pero no es lo mismo decir que yo cuento con Emilio. Ahí el con, con Emilio, hace que sea complemento de régimen. ¿Qué más? Lleva complemento de régimen. Hablar de, contar con, confiar en. ¿Vale? Hay verbos que lo necesitan. Esto sería, preposición más la subordinada sustantiva, que sería anexo, nosotros, sujeto omitido, iríamos a la sierra, sería el sintasma verbal a la sierra, complemento de circunstancias del lugar. Los sintasmas nominales también pueden ser complementos de quién. Del adjetivo también. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy harto de que me roben los bolis. Sujeto omitido, yo, estoy harto de que me roben los bolis, sería un sintasma adjetival, que era función de atributo porque es el verbo ser, estar o parecer. Harto, sería el núcleo, y tendría un sintasma preposicional. Estoy harto de que, de eso, que me roben los bolis. Es una subordinada sustantiva, que junto con el de, tiene la función de, complemento del adjetivo. De que me roben los bolis. Sujeto omitido, ellos. Me, a mí. Complemento indirecto. Roben sería el núcleo y los bolis, complemento directo. Y esto es una vuertecita por la sustantiva. Una vuertecita nada más. Complemento indirecto. Complemento indirecto.